Cuánto tramo que llevamos vivido, cuánta alegría y cuánto dolor Aunque a veces sea duro el camino, tengo suerte de recorrerlo con vos Para siempre en mi memoria, tanta risa y tanta euforia Hasta el final voy a seguirte igual, y aunque suene cursi, te llevo en el corazón Yo te llevo en el corazón Si era perfecto, nuestro edilio que pasó ¿Qué haces? ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba bailando con un amigo, no me viste Terminala, terminala, ¿no te das cuenta que está borracho? Yo también estoy re borracho, mirá Ay, sí, mirá qué novedad, basta Federico, el chico está borracho, es sensible, vulnerable, ya sabés cómo es Vulnerable, yo también, yo también soy vulnerable, pero ¿sabés qué? Déjamelo dos segunditos y sabés cómo te lo hago, macho Vení Juan, Juan, Juan Por favor, parecés esos viejos inmundos que te miran la pichila cuando vas a hacer pis en la estación de trenes de retiro Me das miedo, mirá ¿Y vos cómo sabés eso? Yo no hablé de capa negra Sí, lo dijiste No hablé de capa negra Era vos, tenías una capa negra Bueno, pero terminó Basta, y sabés que voy a dar clases a tigre, dos veces por semana, tengo que hacer pis en algún momento del viaje Ay, me estás cambiando de tema, siempre haces lo mismo, ¿desde cuándo te calienta un amigo a vos? A ver, a ver, ¿qué pasa? Estábamos bailando Ay, sí, mirá, qué bien, parecían dos perritos que le teníamos que echar un balde de agua fría Ey, 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 bueno, y si te gusta un amigo, ¿por qué no aceptarlo, eh? ¿Eh? ¿Por qué no aceptarlo? Escuchame una cosa, pedazo de inconsciente ¿Qué? ¿Qué? ¿No te das cuenta que la nena está ahí adentro toda quebrada? Esto es prácticamente una violación Mira, ella sabía muy bien lo que estábamos haciendo, ¿eh? Ah, bueno, ahora todas sabíamos perfectamente lo que estábamos haciendo, ¿no? ¿Qué se hacen las lesbianas? Frótense, frótense asquerosas, inmundas ¿Qué tiene de malo tener sexo con un amigo? A ver Que no es cético, no te podés querer agarrar a todo el mundo, Federico, te lo digo y me lo digo Bueno, pero ¿por qué no? A ver Ay, pero sos... tenés el diablo adentro, linda Blair No dejás títeres con cabezas, Samara Ay, a ver, a ver, a ver, a ver Chicos, ¿se puede tener sexo con quien quieras menos con tus padres y con tus hermanos? ¿Y con tus primos? Se puede, ¿con quién te pensás que debutamos la mayoría? Se puede tener sexo con cualquier persona menos con padres, hermanos y amigos Ah, eh... Mirá, eh... ¿Qué? No ¿Qué? Sí, ¿por qué? Si te calita un amigo, tenés que aceptarlo Bueno, podés echar todo a perder por un polvo roñoso El sexo a veces implica otras cosas, Federico Mentira, el sexo es un acto deliberadamente de amor, de placer, de... Nosotros lo llenamos de mierda, nosotros somos los que lo llenamos de mierda Con esto con lo que decís del amor, el amor no es ninguna mierda Eso Ok Ahí está la... Ay, Dios mío, mirá, mamita ¿Qué le pasa? O sea, chicos, se está queriendo fumar un filtro Y sigue fumando este nene con la cantidad de neuronas que perdió Por favor ¿Vos te pensás que en las condiciones en las que está puede hacer todo ese rebusque hippie Y darse cuenta de que está por cogerse un amigo? Querosa ¿Están hablando de mí? No, ¿cómo están hablando de vos, mamita? No, hablen de mí Y si están hablando de mí, me gustaría que lo hagan en la cara Porque yo ya sé que soy un borracho perdido y que soy un desastre, soy un perdedor No, Juan Sí, sí, Pedro, sí Está bien, está bien, lo solo O sea, date cuenta que todos me cagan Hasta este pibe me deja plantado Mirá, si hay algo que rescato de esto es que los borrachos siempre dicen la verdad Y yo en este momento estoy teniendo como una alucinación No, eso es una alucinación, esto está pasando de verdad Una iluminación, entonces Una epifanía Eso estoy teniendo Iluminada Eso, una epifanía Y quiero decir que yo también estaría con fe Perdón, ¿de de cuándo tan liberal con el sexo usted, arrastrada? Y quiero que me lleve al cuarto y que me llene de besos Mandá pasiva al 2020 Cómo les gusta tironear de la soga, ¿eh? Cómo les gusta No les alcanza con ser mejores amigos, mirálos, Dios No es eso ¿No? Ay, bueno, ¿por qué no me contás lo que es? Porque no entiendo nada Ay, no seas careta, querida, no seas careta ¿Qué? Por favor, careta me dís a mí la sucia esta Una buena amistad tendría que resistir el polvo, ¿no? ¡Chau! ¡Qué pedaza de irrespetuosa! Por favor Ay, definitivamente están demoniadas Cómo les gusta meterse en quilombos, una tras otra Ay, para mí se tenían ganas desde hace rato Sí, para mí también ¿Vos viste la noche que nos hicieron pasar? ¿Qué fue esto? Che, qué escandaloso Che, che, Juancito, bajá la voz o ponela más grave que parecés una soprano ¿Qué hacen? Por favor, nos van a venir a tocar el timbre Dios Pará ¿Y si cae el taxi voy ahora? Y le invitamos a un trío, claramente es lo que está de moda Es la que va Ay, Dios mío Ay, Dios, no creo que venga igual No, no Ya es re tarde ¿Vos sabés que a mí me dio un bajón? Yo le voy a entrar a este lemon pie como chancho a la batata, mirá Sí, qué rico Bueno, yo te voy a pasar el dedito por la crema Porque estoy tratando de dejar las harinas, amiga No Las harinas son veneno blanco, hay que dejarlas Esto está nevado, esta vieja es dealer de verdad Ay, callate la boca Che, ¿sabés qué? ¿Qué? Yo restaría con vos, amiga No 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 Además, ¿no te acordás? En esa quinta de Pilar 40 pesos, te daban un trago Entrábamos todos, un verano, noche de verano No, noche de verano y otra década, amiga 40 pesos, hoy no lo lográs No Es verdad, ya compartimos Algún rejunte hemos estado Y también lo que me pasa es que yo con vos me recasaría ¿Qué vendría a ser lo que le está pasando a Patricio, no? Qué casualidad Dime lo nombres Mamarracho No me mandó un mensaje en toda la noche Además de irse a dormir a lo de su mamá Además Un nene de 12 años Pero lo amás Sí, muchísimo, obvio Mirá cómo te brillan los ojitos Basta ¿Por qué no le decís que sí? Ay, porque soy un cagón al final Estoy aterrado, lean Pero sabemos que al fin y al cabo Luego, más tarde Le vas a terminar diciendo que sí Puede ser Sí Voy a ser dama de honor, ¿entendés? ¿Entendés? ¿Y estos dos? Se ve que se quedaron haciendo guardia ¿Qué pasa? ¿Tenían miedo que suceda la catástrofe porque dos amigos estuvieron juntos? ¿Qué? ¿No me vas a pedir casamiento? No, no te vas a enroscar con eso, Juan Vos no te vas a enroscar, ¿no? Amiga, las lesbianas están haciendo como si fuéramos invisibles Con lo que gritaron no pegué un ojo en toda la noche O sea, la alfombrita, la belleza y la bestia Mirá un poquito Bueno, ¿y para qué se quedaron, baulleristas? Baulleristas, baulleristas Mirá cómo se saben los términos, la estúpida A esta le cascotean la lechuza Y se le pasan todos los traumas Ay, amiga, muy bien Batimos todos los récords, ¿eh? Anoche Mirá cómo se le paró la colita Mirá, te hacía falta un chuchuchú Y perdóname, amiguín Estábamos repasadas Ella estaba re separada Yo estaba re borracha No sabía qué tomarme para ir a esta floresta En el segundo polvo igual me dormí Sí, yo también, no oí nada Nada, nada de nada No, lo único es que el que nunca vino fue el taxi, voy ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué pasa, Peter? ¿Con qué? Con Pato, ¿te contestó los mensajes? Ah, sí, sí, sí Ahora viene a buscarme para llevarme al río Ay, qué lindo Sí, qué lindo, qué lindo Mirá si me quiere llevar al río para dejarme ahí tirado como si fuese alfonsina No en el mar, sino en el río Ay, pero siempre te lleva al río para los momentos de felicidad, amigo Es verdad Es tan Cris Morena ese chico Sí, escúchame, si para vos es tan importante la festita de tus viejos Yo te acompaño La terminan, inmundas Claro Si porque garcharon se van a empezar a producir estos silencios, la cosa se va a tornar un poquito más aburrida Yo no comprendo los silencios Dramáticas Ay, tranquilizate un poco ¿Sabes qué? Estoy pensando lo mejor ¿Por qué no vamos los cuatro? ¿Se puede? Ay, obvio Claro Podría ser como Telma y Luis, pero de a cuatro Claro Como aquel verano Como río 2012 ¿Lo escuchaste? Te mandan un beso Sí, sí, justamente Mirá, tenés el fly re... Y vos, cosita linda Tomá ¿Qué? Agarra tu teléfono Y llamale a tu vieja a decirle que vas con tu familia, ¿sí? No te pierdas lo que encontré en el cuarto de la nena ¿Y esto? ¿Ves it show? Chicos, acá Patricio me dice que puede ser como nuestra especie de despedida de soltero Que no sea ridícula esa Tu despedida de soltero la organizo yo y va a venir todo a Buenos Aires ¿Entonces te casás? Sí Soy Frodo llevando el anillo Me la dejas dos días más y te la convenzo de que sea, mamá El matrimonio está arrasando, chicos La bandera multicolor va a ser un simple trapo papal Es el comienzo del final Mucho apocalipsis, amigos No, no, no Ya lo dijo Santa Gloria Gaynor ¡Sobreviviré! ¡Sobreviviré! Ahí está ¡Mirá! Gladys, la bomba tucumana I will survive El amor y la igualdad salvarán al mundo ¡Qué militante! ¡Che! Hola, mamá Sí, sí, soy yo Sí, lo que pasa es que hay un pequeño cambio de planes No, es que no voy con novio Voy con amigos Cuánto tramo que llevamos vivido Cuánta alegría y cuánto dolor Aunque a veces sea duro el camino Tengo suerte de recorrerlo con vos Para siempre en mi memoria Tanta risa y tanta euforia Hasta el final Voy a seguirte igual Y aunque suene cursi Te llevo en el corazón Yo te llevo en el corazón No, 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 no ¡Gracias!